16 de marzo es un privilegio poder contactarte en este momento y compartir contigo la meditación un dios a quien la muerte no pudo sujetar primera de pedro 1 3 nos dice bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos uno de los grandes anuncios del evangelio es la resurrección de cristo la noticia de que la muerte no pudo retener al hijo de dios en las entrañas del sepulcro es la coronación de toda la obra que jesús vino a realizar en esta tierra este portentoso hecho nos enseña importantes lecciones acerca de nuestro dios y de lo que él está haciendo por y en nosotros el apóstol pedro hace notar que la resurrección de cristo hizo posible el cumplimiento de dos cuestiones trascendentales que forman parte del plan de dios para sus hijos el nuevo nacimiento y la esperanza debido a la resurrección de cristo sabemos que es posible para nosotros experimentar un nuevo nacimiento su resurrección es la garantía de que existe un poder capaz de darnos una vida nueva en la cual el pecado no sea el poder supremo de la misma forma en que la resurrección trajo a la vida a cristo que murió por nuestros pecados su poder traerá a una nueva vida a todos aquellos que murieron al pecado lo aceptaron como nuestro salvador esto es tan real y trascendental que el mismo jesús afirmó el que no nace de nuevo no puede ver el reino de dios el nuevo nacimiento queda simbolizado en la ceremonia del bautismo en la cual celebramos públicamente la muerte al pecado el poder de la resurrección para nuestras vidas y la entrada a una nueva vida en cristo jesús debido a la resurrección de cristo tenemos una esperanza viva viva no sólo porque el que nos da esta esperanza está vivo para siempre sino porque nos asegura que por ese mismo poder el que cree en cristo aunque esté muerto vivirá juan 11 25 que sería de cristo sin la esperanza antes del nuevo nacimiento estábamos sin cristo sin esperanza y sin dios en el mundo ahora con cristo y gracias a su resurrección la esperanza nos permite soportar los golpes de la vida sabiendo que hay otra vida mejor después de esta la resurrección de cristo fue un evento que cambió la historia cambió la vida de sus seguidores y el rumbo del movimiento que luego se conocería como cristianismo y de la misma manera cambia nuestras vidas hoy porque las hacen nuevas y les añade esperanza bendito sea dios y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación y